China es el mayor consumidor y productor de carne porcina de nuestro planeta, pero el precio de este tipo de carne en el país ha ido en aumento en los últimos meses. Esta tendencia alcista ya ha tenido un impacto en el comercio y en los patrones de consumo. Les invitamos a conocer más sobre esta situación, así como sobre los factores que la explican. Al visitar los almacenes de las ciudades chinas, los clientes no pueden dejar de advertir que hoy en día deben pagar mucho más por la carne de cerdo. El precio de la carne porcina ha aumentado considerablemente. Comeremos carne de cerdo de todas maneras, pero quizás reduciremos su consumo y agregaremos algo de carne de pollo y de vacuno. Ahora debemos gastar 300 o 400 yuanes al mes para comprar cerdo. Los comerciantes locales de carne de cerdo nos cuentan que los precios han ido en aumento. Y que la explicación está en la peste porcina africana. Los precios de la carne porcina fluctúan día a día. Yo diría que los precios minoristas han aumentado en 2 yuanes por cada 500 gramos desde mayo. Ahora está mejorando, pero la peste porcina afectó el negocio en septiembre del año pasado y luego nuevamente en marzo y abril, porque durante esos meses poca gente compró carne de cerdo. El Ministerio de Agricultura de China afirma que hasta el 3 de julio, el país había sacrificado más de un millón de cerdos para intentar contener la peste porcina africana. Y aunque la peste en sí misma no afecta a los seres humanos, lo cierto es que sí mata a los cerdos. Y los campesinos se ven obligados a sacrificar sus animales si estos llegan a infectarse. La situación ha llevado a una enorme caída en la cría de cerdos y la producción de su carne. De acuerdo con algunas estimaciones, las cifras de ganado porcino podrían reducirse en un tercio a fines de este año. Mientras tanto, algunos analistas sostienen que en el corto plazo, los precios de la carne porcina seguirán al alza. Aún hay una brecha importante entre la oferta y la demanda en el mercado. Aunque estamos importando carne de cerdo desde otros mercados para ayudar a aliviar la escasez, yo creo que eso no es suficiente. Además, informes de las granjas porcinas muestran que el número de cerdos comercializables está reduciéndose, de modo que es esperable que los precios de la carne de cerdo aumenten en el tercer trimestre. La peste porcina ha reducido la demanda de soya por parte de China. El gigante asiático importó un total de 7,4 millones de toneladas de soya en el mes de mayo, un 24% menos que en el mismo periodo del año pasado. Pero los analistas plantean que es probable que los consumidores chinos se vuelquen en su lugar a la carne de pollo y a la de vacuno en el tercer trimestre, lo que aumentará la producción en esos sectores. CGTN en Español